La provincia de Pastaza Visite el mirador Puerta al Amazonas donde tiene una hermosa vista panorámica del río Pastaza A 5 minutos a pie podrá apreciar la cascada de Mangayacu que por sus atributos curativos es lo mejor en turismo de salud Ya en la ciudad visite el Museo de la Escuela Fray Jacinto Dávila, uno de los más antiguos de la provincia con arte republicano y colonial A 5 minutos del centro de la ciudad conozca el complejo del río Tigre en Mera Pero si prefiere a 10 minutos encontrará el complejo turístico del río Pindo en Shell Además puede subir 11 pisos de un gigantesco matapalo y visitar la casa del árbol Así como cruzar los laberintos en túneles pequeños bajo tierra Saboree y adquiera la deliciosa fritada en el centro poblado de Mera Deguste deliciosas mermeladas de guayaba, piña y arazá que son frutos de la zona en la fábrica de procesamiento de frutas tropicales La Delicia de la parroquia Madre Tierra Dentro de la parroquia Madre Tierra en el kilómetro 3, conocido como Playas del Pastaza y en Puerto Santa Ana Se puede realizar convivencias culturales o la nacionalidad quichua con quienes compartirá su música, danza, artesanía y gastronomía En el Cantón Pastaza con una oferta variada y para todo gusto puede disfrutar de un turismo de recreación, deportivo, agroturismo, científico, turismo comunitario, de aventura, entre otros Magníficas representaciones de la flora y fauna amazónica encontrará en las artesanías de madera de balsa, chonta y arcilia o barro En las que hábiles artesanos plasman la riqueza de esta provincia Su gente cálida y culta le atenderá con amabilidad y cortesía en acogedores hoteles para poder disfrutar de servicios con comodidad y confort Pudiendo escoger desde una construcción típica hasta hoteles de la más moderna infraestructura contemporánea Restaurantes que invitan al deleite de todo paladar con deliciosa gastronomía nacional, internacional y particularmente una gastronomía étnica basada en productos del medio Como los maitos de tilapia y carachama, acompañados de yuca verde y palmito En la parroquia Tarqui de Puyo realice actividades de agroturismo visitando los cultivos de caña de azúcar y las paneleras Y en Puyo encontrará el Parque Real de Aves Exóticas, el Centro de Rescate de Flora Silvestre conocido como el Orquidiario Y el Parque Etnobotánico Omaere, que a más de las manifestaciones culturales de las nacionalidades Guaurán y Shuar Permite disfrutar del inigualable valor de las plantas medicinales, ornamentales, maderables, artesanales y tintoriales Mediante el conocimiento transmitido por sus guías Visite el Parque Acuático Morete Puyo, obra de trascendental relevancia por su moderna infraestructura de toboganes y piscina de olas Única en la Amazonía ecuatoriana El Museo Arqueológico y Étnico de Pastaza recoge piezas cuyos diseños geométricos y policromía Permiten conocer el mosaico de las antiguas culturas tempranas y contemporáneas de la Amazonía De igual forma las manifestaciones culturales de las siete nacionalidades indígenas que se sientan en esta provincia Shuar, Achuar, Guaurani, Shibiar, Zápara, Kichua y Andoa Ecuador, la vida en estado puro